Por eso insisto mucho que el principal problema del país es la corrupción y que si acabamos con la corrupción vamos a lograr el renacimiento de México. No vean con buenos ojos al licenciado Bartlett, pero yo lo apoyo porque en este asunto y en otros ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación.